¿Ustedes dicen los traperos toman merca? ¿Los traperos salen a robar? No, gente, los traperos comen helado. Así nomás, y juegan a GTA. A ver, a regir. Cuando día y noche sin dormir yo se pisco. ¿No estabas en Miami? Uy, este tiene Internet Explorer, el que preguntó eso. No, amigos, estuve hace como dos meses acá allá en Argentina, pero estuve como cinco meses en Miami. Va, cuatro. Va, tres y medio. ¡A quién engaño, hermano! ¡Estuve en Miami! ¡Quiero ir a Miami! Uy, tengo que abrir el tocoboy. ¿Cómo puedo decir tantas pelotuses, no? A veces hasta yo me sorprendo, brother. ¡No me la conté! ¡No me la conté que no tengo brazos! ¿Y mi ropa? ¡Uy, hice cagada! ¡No, hice cagada! ¡No, hice cagada, rey! ¡Ahí está, me asusté! ¿Tú te vas a decir? ¡Ah, pusieron ropa nueva en el server y ahora se me cambió toda mi ropa! ¡Mirá mis brazos! ¡Ja! ¡Te engañé, no tengo brazos para que los mires! ¡Vamos, soy Domi! Pachaste para el lado correcto, líder. ¡Apa la papa, hermosa señorita! ¿Cómo dice que le va? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Muchas gracias! ¿Bien y usted? La veo extremadamente guapetona, puede ser. Bueno, muchas gracias, eh. ¿Usted cómo me ve a mí? Usted no está mal, eh. No, no. Yo creo que sin brazos, con quito, cualquier damisela. ¿Usted qué piensa? Sí, sí. Una nueva moda, no está mal. ¿En realidad le digo lo que sucedió de verdad? A ver, cuéntame. Estaba meditando en la cima del monte Shaolin, cuando de repente veo como una luz, ¿viste? Te la daba con los ojos cerrados. ¡Pum! Nada más y nada menos que la iluminación. Sí, sí, alcancé la iluminación máxima. Ahora puedo usar el 99% de mi cerebro, señorita. Sí, sí, como yo. Los brazos están levantándose con telequinesis, caballera. Yo en realidad no tengo brazos, son guantes levantados con telequinesis, ¿entiendes? Ah, la mía. Gracias a alcanzar la iluminación. Y es fácil, nada más tenés que sentarte en la cima del monte más alto de tu ciudad, el legendario monte Mississippi. Te cruzás de piernas, ponés los brazos así. Ajá. Ponés los brazos así. Sí. Y meditá, 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 hasta que veas una lucecita en la mente. ¡Pup! ¡Listo! La iluminación, olvidate. Soy el tipo más sabio del mundo. Preguntame cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nada, ni idea. Tan sabio no soy. Nos vemos, señorita. Me voy a cambiar la ropa. Nos vemos. Cuídense. Te pensá. No me tomé inteligente vos. Tampoco tanto. No, tataflama, líder. No me la conté que se pusieron a poner ropita facha. Mirá vos, qué raro. Justo vos, we, vas a poner ropa facha. Te doy la derecha, we, en esta, eh. Me agrada, me agrada. ¿Cuál era? La dieciséis era, la musculosa. A ver qué más hay. Bué. Había dos nueva, no más. Le voy a tirar la mala, regita. Y esta. Ah, esa era nueva también parece, a ver si era nueva, uy no tiene estilos. No, esto era el acoste, parece el acoste esto, upa, upa, upa la la pala. Si, si, esta nueva, esta nuevita, nuevita vitamina Z, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es la gente de la que? La que estaba en cuero, gente, ¿cuál era? No me la conté que no puedo estar en cuero, loco. Ahí está, la menos uno. Che jefe, vos me ves en cuero o con la remera de Dobux? Eh, Dobux. No. Concha de la Lord. Y ahí, ¿cómo me ves en cuero o con la de Dobux? En cuero, en cuero. Piola. No estamos entendiendo, padre. Mirá la Jissi que voy a pegar, líder, eh. Porque yo no soy ningún hijo de la weona. Yo ando con zapatillas de la mejor calidad. Mirá. Pukity, olvidate. Son más feas. Pero, pero me quedan peor. ¿Por qué todos dicen Arms 16, gente? A ver, ¿qué hay en Arms 16? ¿Para cuál tengo ahora? Ahora tengo el 32, ¿no? No, soy blanco. ¡No! ¡Apa! ¡Compá! ¿Cómo me estás viendo vos? ¿Me estás viendo blanco y musculoso? Blanco, musculoso y con la cara negra. O sea, el cuello negro. ¡No! Está buena esa, eh. Me va a servir. ¡Upa! Está lindurri. Pero muy roto, ¿oh? Muy roto lo veo yo. Está lindurri, ¿eh? No, 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 no. Porque quiero ser negro, rey. ¿No lo hago, no? Este que me secuestro otra vez. Listo, lo mato. Ah, no entendía nada. Rattie Roll. No me la conté. Y no me la conté. Él no me la cuesta. Y luego se ahuyenta. Veo a tu hermana. Y se me despierta. A ver si tengo algún mensaje. Mira, dime, chali recién llevo. Mira, dime, salchichópolis. Mira, dime. Digiri, dagiri, dugiri, doogiri. Buah, tenía un nombre real. No, ¿qué haces ese derrapando? Está loco. Capo. ¿Vos acaso me estás retando a una competencia de derrape? ¿O me pareció a mí? No me pareció a mí. Ya tú sabes, tío. Como te quieras. Vos me estás retando. Dale, sacá. Sacá el auto y derrapaba acá como loco. Papi, dale, dale, dale. Olvidate. El que derrapa Mapiola gana 10 lucas. Listo, sacaste. Olvidate. Este está jugando con fuego, líder. Este está jugando con fuego. ¿Qué te pensás que no está jugando con fuego? Está re contra jugando con fuego. Olvidate. Che, ¿por qué todo pone en el Deto? ¿Me está viendo el Deto? ¡Ay, ay! ¡Estoy nervioso! ¿Qué onda el Deto? A ver cuando te metes a jugar conmigo, Deto ¿Cómo lo quiero el Deto, bacho? El Deto es el más piol, amigo El primer, por así decirlo, ídolo del freestyle El que me dio bola, el Deto, bacho Y me trató resarpado en piola Siempre presente en nuestro corazón, el Deto Agarré que no había muerto El Deto lo hace extremadamente bien, compañero El Deto no lo hace solamente bien, lo hace ejecutivamente bien ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Estoy limpiando el auto por delante, compa Yo voy a arreglarlo para ganarle al compa Dale, encima limpia como el verdadero... Salchipapa Dice que antes del finde Dale, Deto, eso espero, compadre, eh Mirad que tenemos que hacer bardo, rey Es cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu culo Y diseñaré mi pepino Al lado de un gordo chino Listo, jefe, las reglas son estas El de violeta, por más que haga cualquier cosa El de plateado, siempre va a ganar ¿Qué te parece en las reglas? No te estoy escuchando Te escucho despacio Que te voy a decir la regla de la competencia Dale Me estoy escuchando con eco igual, eh Uh, la concha de la lora Bueno, ahí me apago yo Ahí está Estaba diciendo que la regla Hay dos reglas nomás La primera regla es que no hay regla Y la segunda regla Es que siempre, por más que haga cualquier cosa Va a ganar la camioneta violeta ¿Qué te parece en esas reglas? Bueno, dale, como vos quieras Ah, para mí Para mí te recomviene Pero para la plata no apostamos, eh Porque yo no tengo mucho, viste Está bien, está bien Vamos a apostar honor De guerreros Dale, dale, loco, dale A ver cuántas vueltitas te das A ver, tenés Dos, tres Un intento Dale Ah, el malas Ah, pero Compa Y medio pelo, compa ¿Vos querés saber lo que es Un verdadero Tornado del Norte? Esto es un verdadero Tornado del Norte Mira cómo le gano Uh, hizo Willy No, hace Willy Hill Mira, esto es un Tornado del Norte Jefe, mira Uh, amigo Le rompí la cola Olvidate que le rompí Toda la cola de toque Mira Uh, en honor al Deto Le rompí la cola de toque A este La del Trompito Martínez le hice Al lobby, pete Al lobby, rey Mira Eh, cómo hace la Wilfred Cómo hace la Willy, rey Eh, apretar el músculo El freno Mantener apretado Y acelerar Y de pelo saltar El freno ¿Cómo, cómo, cuál es el freno? ¿Espacio o ese? Claro, espacio Espacio, espacio No me salió No me la conté No me la conté Usa esto, usa esto Usalo, usalo Ah, no son las mismas camionetas, ¿o sí? No, ni en pedo Mantene apretado barra espaciadora Y acelerá fondo Y de pelo saltá Ah, tenés que, claro Tenés que ponerle las ganzúas a eso Ah, qué pelo todo eso Ah, claro, yo olvidate la camioneta de la willy che rey esta no será la de willy el escocés porque hace tremenda willy no tremenda la del willy el escocés no no lo choqué mira compa intenta te presto te presto la mía para que intente derrapar mira mira lo que derrapo para compa que estamos derrapando yo no vi nada guardame la camioneta guardame la camioneta no ve nada yo no vi nada guacho que paso que paso hay un muerto hay atras nooo que le habra pasado Yo no te la puedo creer. ¿Qué habrá pasado? Ay, Dios, qué peligrosa que está la ciudad. Ay, no te puedo creer que peligrosa está la ciudad. ¿Vos viste cómo dormió? Ah, ¿eras vos? Pero no quiero quedar como cómplice, ¿viste? Uy, ya está, te la hicieron, Rey. Ah, bueno, que te la guardé, hijo de puta. ¿Qué me querés? ¿Me te causa a mí, gato? ¿Depuedo me agarrar la gorra en medio de donde hay un cuerpo? Soy tremendo Gil. Lo que falta, que ahora la poli me perciba a mí, ¿te imaginás? Amigo, esta camioneta va a la chapa, pero ahora sí. ¿Querés doblar? Te la regalo en cuotas, Rey. A ver, a ver, a este truco lo llamo. Los niños también saltan montañas. Mirá, consiste en saltar una montaña. Uy, no me la conté que siempre salto en la misma montaña y me hago mierda de la misma manera, boludo. No puede ser, loco. Bowie, sacá esa montaña del server. Yeah. Cater, como siempre. Mateo, muchas gracias por ese dólar. Ahora voy a poder mantener a mi familia. Ah, mentira, gente. No hace falta que donen, boludo. Pero muchas gracias igual. Uh, no me la conté. Olvídate que esta es la de Rapine Martínez. Mirá, con esta camioneta no existe ni un arma, amigo. Esta camioneta tiene un cartel que diga policía. Páreme aquí. Mirá. Es una locura lo que derrapa, rapa. Mirá. Muy buena, olvídate. Ya está, soy el mejor derrapador del mundo. Le voy a cambiar el color. Mirá, dime, Massachusetts. Bueno, gente. Tirré de la máscara, así que procederé a ir a robar. Mirá, no tiene ni patente mi camioneta. Luqueé. Uh, individuos. No me la conté que individuos nativos de la ciudad. De A. Que decía así. Mil de culpas, individuos. ¿Cómo me dice que están? Sí, sí. Vengo a ofrecerles shampoo. Del mejor shampoo. No, no. Un shampoo. No, estoy bien, dice. Ahora vas a necesitar shampoo, hija de mil putas. Yo que te estoy vendiendo de buena fe. Dale. Abuelito, dime tú. Abuelito, dale. Dime tú. Dime tú. Dime tú. ¿Estás bien, dice, amigo? Pero si la otra vez me recompraste. Me recompraste la otra vez. No. Me metió una, amigo. Le metieron una al Intocable McReady. Yo no te la puedo creer. Loco, están re atrevidos estos bots de mierda. La concha de tu madre. Encima bloqueé la camioneta. Como si me la fueran a robar a mí. El mismísimo Alma en Pena. Ese es mi sobrenombre. Alma en Pena. Salchicha al aire me voy a poner ahora. Porque ando con la salchicha al aire por la street. ¿Qué te pensás que no? Hijo de la weona chuchésima. Vamos a la drogcha. A ver si hay alguien en la drogcha. Pero vos, ¿qué te pensás, líder? Podemos que yo soy un sanguinopi como tú. No, bueno. Mira, dime salchicha al aire. Eh, pero ¿qué dices? ¿Qué anda haciendo, salchicha? Y ahora iba a ver si vendía unos porritos, pero ahí te mandé un textito justo. Olvídate que sale, rey. Vamos. Si me decís que no tenés máscara, te doy un tiro acá nomás. Eso no sé si cuenta como máscara. Ahí está el Pony Astronauta. Me parece muy buena el Pony Astronauta, rey. Igual tengo que poner otro, tengo otro. No voy con esto, es obvio. Anda con esa, amigo. El Pony Astronauta, subito a la chata, dale. Pero me reconoce la 200 kilómetros. Nos han robado, estamos agradecidos. Vamos. Nos robemos. Kuondalito el otro día salí de mi casa y me cruzó un dan y le contagie el autismo que tenía de mi abuela. nooo compa subite salchi muchas gracias por esos dos, que decís? la patu patu guacha la patienta la patusqui, la concha de tu madre lo único que tenemos que poner la cosa bien, porque va a parecer un hijo de puta como el otro día y la reportamos como robada y fue, compa bueno, también, sí, obvio pero no sé si podemos subir a alguien así, esa es mi única duda y si lo cargas, sí para, igual para, no, 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 igual vamos a hacer una cosa no se puede robar tiendas, amigo ah no? vamos a robar gil en la calle y eso también se puede pero para, descambiame el traje me reconocen a 200 km igual que te van a reconocer, amigo si tenés máscara, no importa si te reconocen, rompen regla ellos vos tenés máscara puesta bueno igual tengo otro hecho, por eso te digo bueno, dale, vamos está acá nomás me cotilato no me comprometes, me comprometes laburo, me matan, me entendés yo me gano la vida de dos formas una robada y la otra si querés tengo una pose para que me cachetees, no tengo problema no, no, tranqui que ese uuupa 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 el fio eres atajito martinez eres tu que haces a estas horas por la ciudad el sujeto que toma los mejores atajos de la street hey travis ¿cuales? 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 mejor te la to' bich que el de M9 ...no insista olvidate que vamos a salir a robar gente vamos a salir a robar y a matar bueh ¿por qué? a ver ¿dónde están las hats? las hats, brother las hats me va a poner una rica hat dale loco que me pongo una rica hat ¿dónde está la hat? ¿que le pasaba? ¿que le pasaba al rey? al rey del rey no need to al rey del rey no need to a ver acá está la hat que yo quiero la verdaderísima hat, brother esta es la hat de las hats mira este mira este que lindo que es muy linda le queda esa uuuh ese ufi me gustó señorita medio descombinado ¿no? si, si ese me gustó uy ese no ese le queda pintado uy ese me encanta está bueno, está bueno está bueno dale pasalo, pasalo, pasalo dale que quiero decir que me encanta bueno me cago vamos al chipapa McLean dale, dice el nombre che, desde ahora yo soy alma en pena ¿me escuchaste? alma en pena vos sos tu cadena salchicha del infierno jajaja cuando vos estás en modo robo vas a ser salchicha del infierno que te parece tu nuevo apodo salchicha del infierno bueno salchicha del infierno y mi apodo cual puede ser? eeeh 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 espera eh algo con el dinero algo con el lavado porque no te pone un modulador de voz compa si, si, ahora, ahora poco upa espérame acá eh le voy a ofrecer mi servicio que pasa rey no quiere un poco de drogas vos sabes un caramelito nadie se enterara viejo ahora si, si alguien se entera tumba uy no le di esta bien fue advertencia de Saneris ojito conmigo si, quiso o no quiso hijo de puta si, que no va a querer que no va a querer sabe como lo duermo al Gil le va y este quien es oh toma, que me importa no what no me la salchiches no me la salchiches rey al hospital al hospital no te la puedo salchichear no, para, para, para que este quien, para, 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 para no, no te fumé ni tomé nada que te dura el efecto como 25 días no, tranqui, tranqui, para, frená bueno si quieres vamos al hospital vamos al hospital si quieres que tiene un botiquín si pero lo voy a usar en caso extremo en caso extremo no, mejor bueno, vale, vamos al hospital you're a battle far away from me tengo 30 semillas encima igual para vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa tenes pistola? si, si listo, maneja vos entonces maneja vos, yo soy el que baja lo revisa y le quita las cosas pero vos nunca lo dejes de apuntar porque evite que hay gente que se aproveche y cuando vos escribís te pueden apuntar si, si, si entonces vos mientras tanto apuntalo ok vamos a robarle yo, yo te digo a quien dale, arranca, 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 arranca arranca, arranca arranca palca, arranca puñeta no, pero no hace falta que te bajes de la moto vos igual vamos igual si quieres los pibes vamos, vamos los pibes es terrible percibir que vendrán y no sabes el preguntale a usar arma de fuego y todo como? esperar que hay polis para mí te tenés que poner el bueno dale dale, anda, anda sacate la máscara yo doy una voltereta mientras tanto una voltereta a López dale, compremos un caramelito anda viejo, no seas tímido nadie se dará cuenta, sabes? a tu edad también compraba caramelitos rey me saco la máscara si, me viste la identidad es cosa perfecta para asesinarte perra oh, si ¿entiendes lo que digo? nadie puede con el más negro del hood perra ¿entiendes lo que digo? ¿no entiendes perra? uy, la gorra a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda ¿alguien cumpleaños en el hospital hoy? ¿nadie me enteré? sí, sí pero sí ¿quién cumpleaños en el hospital hoy, Reis? tu vieja hijo de puta no me la conté que hay un pelado ejercitor sí, mirá los tubos que tengo no me la conté que es el peor ejercitante más guapo de la ciudad mirá los brazos que tengo, mirá mirá no... ¿what? no, altos brazos, gato ¿qué onda? y estuve todo el día haciendo esto, mirá todo el día haciendo esto todo el día haciendo esto nooo venga, vamos vamos a ver, yo quiero hacer eso también ¿por qué? yo voy a tener navidad en dos segundos mirá a ver ay, pará que estoy un poco duro, eh ahora no te vas a poder volver a poner el chaleco el cadete, boludo ay, no me sale, me parece ¿por qué él puede? ¿por qué puedo qué? yo si me saco esta no, no, el cadete, el cadete yo si me saco nooo, oficial, listo está fuera de servicio pum, tiro tiro de goma, quise decir ¿cuál es para hacer dominales? ¿no sabe? muchas gracias señorita rica ah, dominales no sé, pero esta es la que hago yo, pushop pará, 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 ¿y cuál es para ser? para ser será pushdown no, 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 yo no soy ningún down no, para ser una es push up, el otro puede ser push down, pero no, no es ah, ah, bueno, a ver No, no, me cagaste ¿Qué hace la doctora más fachera de la city? ¿Qué hace? ¿Todo bien? ¿Dotora, usted sabe cómo puedo hacer Esas? Los músculos son Pero esa Pero esa que agarro La barra, esa Ah, la que te colabas Está Lil Wayne acá ¿A dónde? Acá, acá, acá Ahmele, 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 ahmele Ah, 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 ahmele, ahmele Ahmele, 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 ah, ah, ah Señor, ¿podría darme un autógrafo, por favor? ¿Qué va a ser Lil Wayne 7 blanco, amigo? Una sonra para Lil Wayne, su bo, gato ¿Cómo está Blanco, Eddie? Es negro ¿Cómo está Blanco, Eddie? No, yo me veo negro a mí No, vos sos negro No, no, Lil Wayne me dijo blanco Yo te dije blanco, pero tú no Yo soy blanco, soy negro Soy una vergüenza para el rap De la, de la De las rapietonas Un poquito más blanca que yo, creo Oh, perdón, te voy a aprovechar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aproveché No, no, estamos en un hospital No, para, para Estamos en un hospital Si te pego, si te pego Si te pego una piña con estos brazos No, no Che, pero ¿por qué hay tanta gente en el hospital? No sé Che, che, vení, vení Que te quiero enseñar una táctica Extremadamente cabrona Mirá Vení, subí Báilame Uff, chocaste un pelado en el camino Listo, rehén, rehén Te move y te quemo, jefe Son mi rehén Ok Ok, dale Mentira, compa No tengo máscara ¿Cómo voy a escuchar a un compa? Nada más que Quiero saber cuál es la de push Push coso Porque tengo una tramoya que podemos hacer Que nos va a hacer Nos va a hacer ganar mucha plata Ella es mi seguridad y viene a matarte Porque me secuestraste ¿Cómo voy a secuestrar sin máscara, jefa? Dale, decime cuál es Mi amigo, mi amigo ¿Cuál es el que se cuelga? ¿Vos sabés? ¿Vos que haces bastante ejercicio? ¿Valkiria? Chinap Chinap A ver, ¿cómo se escribirá? Si tan solo hubiera una nube que diga ¿Cómo se escribe? ¿Y cómo se ha escrito Chinap, boludo? Chinup ¡Ja! Uno ¡Uh, esa! Ah, ahí está, ahí está Porque yo tengo una tramoya para hacer, compa Mirá Tres Cinco Mirá, ahí está la tramoya Mirá, jefe, mirá Alcancé la iluminación Mirá Alcancé la iluminación máxima, líder Y ahí está Mirá, hace eso, hace eso Hace eso Mirá Y mirá la que te hago yo, eh La fuerza está contigo Mi joven Padawan Mirá, mirá, mirá No Mirá, amigo Te estoy levantando Te estoy levantando Contra el Kinesi ¿Sabes la plata que podemos ganar con esto? ¡Oh, la mierda! Vamos a hacer este show 600 dólares Mirá, mirá, mirá Ahí está 600 dólares por espectador Y soy el mago El mago sin dientes Mirá Mirá, mirá lo que vamos a flotar A la muchedumbre, jefe Esto lo subo a mi live, eh Olvidate Olvidate, mirate Correte, Payron Correte, Payron ¿Sabes qué podemos hacer? Pero promociones a Drogshop Así, compa ¡Azórquense! 3, 2, 1, va Él es Esquilax El caballo Con ¿No comerá? Me olvidé Me olvidé Me olvidé cómo era, amigo Lo que iba El de los Simpsons Volví a hacer una referencia A los Simpsons Y me la olvidé ¿Cómo era? Él es Esquilax Un caballo Con cuerpo de conejo Y cabeza de conejo Ahí está Eh, eh, eh Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ojito ¿Quién te dejó Subite a la moto? Reina Ojito Ah, sí Ojito los tres, eh Opa Ganga Style Ganga Style Listo ¿Somos todos amigos O no somos todos amigos? Acá somos todos amigos Loco Ya está Ahí está Cuando vos quieras un mago Cuando quiera un mago Vos me avisá Un texto Pum Hacemos tremendo show En la grow shop En la grow shop Olvidate Listo Hoy un poco más tarde Lo hacemos Más de madrugada Después avisame compañero Vos sabés que me pongo Mi outfit de mago Y somos nosotros Ameno 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 Ah, sí Claro Ahora ya hablaste conmigo Ahora ya hablaste conmigo, ¿no? Pero Chupame la pija Si hablaste conmigo Porque yo con vos no hablé Gato Ni te conozco Ameno Ameno Uy, la gorda de testigo Sería una lástima Señorita Cuyo peso excede Mi pene Que usted no me compre drogas Ahí está Tía Marta Usted sabe que está haciendo La mejor elección Con droguitas Eddie La mejor elección para Epa Epa Ah, ah, ah Pensé que se iba a pasar de vivo Tremendo Tira Tira Le iba a presentar Johnny el escupebala No, estoy bien Dice Toma Pelotuda Que vas a estar bien Nadie está bien sin drogas Era el verdadero Mal Mal influencia ¿Vos? Ah, sí Toma Dormite Loco Que el que no tiene sueño No tiene desempeño Decía mi abuelo Pum Y me daba con la llave francesa En el cráneo Como lo extraño Al nono, eh No, este no Te estoy de esperar Hijo de puta Estaba a menos de una cuadra Subite, subite Calaboca Calaboca ¿Qué significa que quiero mucho O no? Robaron el autito La concha Eso más Calculo que significa Que me querés mucho No No sé Pero están re No vente en el hospital No vente en el hospital Hay una banda de gente ¿What? Dale, dale No, esa Esa no se te entiende Amigo, eh Nada Dejá de apretarte Los huevos con la mano Bueno, bueno, bueno Tranquilo, tranquilo, eh Manejamos Manejamos Alvin Dale Alvin Alvin Klein Tranquilo, eh ¿Te ponemos nasta o estamos bien? Sobra algo bien Atención No, no Vamos a cruzar un gil Y vamos a robarle Pasame Ah, no, no, no Uy, ¿sabes qué? La concesionaria Dale, vamos, vamos Ahí tiene que tener ST, ST Che, amigo No se te entiende Literal lo que está diciendo, eh Bueno Es como que no Si hablas rápido No se te entiende Sale Sale santa, entonces Sale santa Teresita Olvidate Nos re fuimos egresados Pai Acordate de no dejar De apuntar, eh Dale, dale, dale Pero está ahí Está guardado Hay que esperarlo Papá ya está comprando El hijo de puta Mientras vamos a hacerle negocio Al ciudadano ese A ver Olvidate Pero igual No queréis ir a un callejón oscuro Para robar a alguien ahí también Hijo de puta No queréis ir a la cima de la montaña Yo calculo que debe haber banda de gente Vamos a la cima, dale Hijo de puta Vamos al centro No sé Uh, no me la conté Que estoy re duraznito De la villa Rey No me puedo ni subir No, pará, pará No ¿Qué? No Te la puedo creer Que hizo la Judini Y encima desapareció Con mi moto Amigo No puedo tener tanta buena suerte Ah no Pero si yo nunca fui colorado Uy What the fuck Amigo Salté Ah, está a casa Chipapa What? Te vi Desaparecer No hay nada malo Está muy bien Está todo bien Ah, está en la concesionaria ¿Qué? ¿Qué? No pasó nada No, sí, sí No, no me caí Vos desapareciste Qué raro Estaban, ojo, estaban los vagos por acá Dale amigo, dale Que hay policía enfrente Ya sé, boludo Tranquilo No te asustes ¿Qué tenés miedo? Uh, amigo Hicieron la de Judini Otra vez La puta madre Pará que está Están los ojos rojos Están Los dolores de cabeza Están tremendos A ver si hay algún boludo Está madre, boludo ¿Dónde están? Es su hermana Sata Cloud Dijo que esta Navidad Dejame manejar a mí Así Fíjate ¿Qué es este amigo? David ¿Qué es este amigo? David Dicionó uno en auto Ya fue Uy, mirá Se cago toda la guacha Ah, la Si, 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 si Pero está ahí Estábamos regalados Uno en autito Sino uno que vaya en auto Buscá eso Sino uno Yendo para el garage Por ahí Porque sino Al lado del garage No va a encontrar nadie El dinero me llueve El dinero me llueve Caracado Cago hacerlo Pues ¿Dónde está la gente? Che acá a la derecha capaz ya sé, en las tiendas de ropa deben estar todo pasa que en la tienda no puede, tiene que esperar que salgan a la mierda, vea como si de paso cañazo me dijo que no acá hay uno, acá hay uno subí, subí, subí casualidad le iba a robar y era Paquito estaba con el seguridad y con toda la seguridad me iban a cagar a tira si no yendo para el garage, cerca del garage no me la conté que viene la gorra y cuando se está rachazo, hay gente, vamos a pegar a ver si van al garage si van a comprar, están ahí adentro ahora, está la gorra, está la gorra, vamos a hacer campana en una tienda y anda la que está cerca de la comisaría la verdad, está la complicación mera dime brodel bueno ah ah si 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 tengo una idea vamos marcha atrás acá hasta la otra punta de la ciudad que te parece dale ojo de la motito yo te diría que le pegues una revisada bajate 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 está en bici está en bici y esta salió salió vení vení subiste subiste uno me la conté que hasta que arreglo esta carcacha se fue a la mierda compa no me la conté no no subas no subas la concha de la lola soy el peor para robar no me la conté que se me fue corriendo líder yo no te la puedo ni creer ni creer brother ni creer es una cosa de lo que le estás haciendo a la moto ahí está subíte 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 quietito 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 rey quietito arriba la mano arriba la mano que te dispararon te dispararon no bueno si no quiero que te dispararon otra vez otra pelato de rey que tenés a ver que tengo revisado salchicha tranquilo eh vamos a la avenida por la avenida choco dale vení vení vos tranquilo acá no pasa nada eh vos tranquilo yo nervioso dale dale y este que onda y este que onda y este que onda que onda con vos toca la concha de tu madre uh que onda uh no me digas que este es chali amigo si este es chali ese es el auto de chali dale dale repurate porque te meto un tiro mira que con uno solo en el pie te morí eh dale 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 te voy a contar hasta 10 dale todo lo que tenés hasta 10 eh menos celu dale todo lo que tenés vamos vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahí está arma no tenés arma a uno le dio me la dio a mi no tenés una pistola nada no tengo nada está bien jefe está bien nos vemos que tenga que tenga buen día gracias por cuidarnos eh nos vemos lindura subite que onda el chali menos carpa mira que estábamos robando y se puso al aerosol tipo hola Betty no me remataba de frente ¿estás? estoy estoy ¿qué onda? ¿qué tenía? 500 pesos y un encendedor medio boludo bueno es que la aposta es agarrar a uno que vaya a comprar un auto y sabe que somos nosotros oh oh para no ¿no era chali el del auto? uh olvídate lo hago pollo por robarle el auto a chali no no encima viene la gorra amigo yo no te la puedo creer no no estoy en barrio bajo encima ah estoy más perdido que mi cumpleaños hoy no 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 uuuh esa era la policía la que pasó ah, pero es mi cumpleaños número 12 muchas gracias gente, gracias ya son dos añitos de amistad con ustedes, muchas gracias de verdad no me la conté que ni me entiende de salchipapa le crayó todo a salchipapa McClade bueno, olvidate loco, esto es un trabajo para el verdadero alma en pena ¿dónde está la gorra? bueno, ya está abierté bueno, ya está abierté si, ya está y abierté y a la y todo el panorama se chinga a su puta madre y todo el panorama se chinga a su puta madre amigo no puede ser que no entienda una mierda de esto boludo no entiendo una pija del mapa va bueno puede ser no porque juego hace un mes pero me da bronca igual ven que si era chali es el auto de chali chali que onda que onda que onda mira dime brother ven para acá estamos ready para atraco o no estamos ready para atraco rey bueno venga vamos a dejar el auto acompáñame dale a donde a cual a ver al mas cercano ala boludo el garage va al garage central dale olvidate que eran los vagos que les robo no me la conté que me roban a mi no me la conté que viene los vagos de nuevo yo no te la podré si vienen arranco a los tiros y esta vez duermo al menos a dos ah pillos pillos de Ashley se llaman y Ashley no esta adentro ah repiero bueno yo me tengo que irme te sale que se guardo a mi no ah bueno fue pero a mi si ah bueno fue si pero no se guardo pero no se guardo que pasa lindura eh quietito 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 lindura quietito que anda mal troba bajate bajate la moto bajate la moto tenes celular en la mano bajate la moto guachín la mano arriba la mano arriba que tenes que tenes que tenes dame todo lo que tenga dame todo lo que tenga dame todo lo que tenga a ver tengo dale 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 gire 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 a cualquiera a cualquiera gire gire a George Goof uuuh a mi a mi si 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 seguí para ese lado cuéntate cuéntate a 5 1 2 3 uuuh si 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 estas colaborando como un campeón brother así que ya sabes cuando quiera un secuestro llamar a empresa de secuestros hay caramba tengo una de tripa tengo una de tripa tratamos a nuestra víctima con todo respeto pase todo pase todo todo lo que tenga a la mierda no teléfono no rey tomate lo devuelvo tan malo no somos no uy no bueno ah mirá listo que pelotudo el policial ah bueno ah bueno tomá tomá pará que te devuelvo el fondo porque somos en empresas hay caramba a nuestros clientes lo tratamos de la mejor manera rey tomá tengo una de estas no se si te sirve para ir a la autista a ver a ver no la tenes ya tenes vos listo ya colaboraste demasiado rey es más tomá que cuesta tomá en empresa de caramba le pagamos a nuestros buenos clientes con un poco de dinero ahí tenis 200 pesos para que puedas que lo disfrute si te gusta el servicio ya sabes empresas de caramba recomendada para las frías no vemos jefe olvidate que somos los ladrones más copados del mundo negoción amigo pensí que lo habíamos secuestrado y no me dijiste nada no 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 es que lo estabas por atar y cortar no 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 esto es para estamos robando tipo mirá lo que tenés que hacer a cabo es apuntar siempre uy este que onda ah es un un boti un boticelli tenés que apuntar siempre y no dejar de apuntarlo con el arma por más que yo no lo apunte vos no lo tenés que dejar de apuntar y y bueno lo apuntamos los dos culé claro claro si los dos y si yo me bajo lo reviso o si te digo revisalo vos tenés que ahí poner musculito barra me lo revisa barra du que tendría listo eso es solo eso es solo pero igual últimamente no se está haciendo mucho eso porque como que algunos aprovechan cuando estás escribiendo y te meten un tiro así que es como que por eso recién lo hice igual colaboró cheto eh lukeamos tremendo boti te dio un boti si boludo tremendo boti y me dio como cuatro tacos me quiero sacar la la gamizuli no amigo está bugatti no puedes no amigo no puedes no puedes estar en cuero yo estoy en cuero porque tipo literalmente no tengo remera pero por qué qué pasó ahí no porque agregaron nueva ropa me desperté y tenía la ropa en cualquier lado culé che gente cuando robo tengo que tirar en torno de que robé porque no estoy tirando ah la pife ahí que onda si si es verdad tengo que tirar un pará que me salgo de servicio que hoy me cagaron a pedo ahí está me salí de servicio de mecánico rey y de a poco voy aprendiendo cómo va haciendo la vaina líder vamos a guardar el botín compa por la duda bueno dale dale una si vemos un policía si vemos un policía le robamos de cheto amigo si está solo y se puede o no si la otra vez le robé al poli le robé todo y que un fierro no porque si te dan el fierro no como que no lo podés usar vos pero te dan una linterna te dan una cachiporra uy este que pasa líder tenés mente no 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 tiene mente no no tiene mente bueno no tiene mente no tiene mente entonces comprame un poco de droga gato qué onda con vos perfecto gracias por tu colaboración pelotudo vamos perfecto 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 dirijillo diría excelente excelente venga doña no escape no escape doña le vamos a dar el mejor servicio oopsie 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 olvídate cómpreme o no me compre pero una cosa si es segura que me va a terminar comprando y va a volver de rodillas por hija de puta me compré cuatro bolsas amigo arranca arranca para el carajo puñeta arranco mi niño arranco para donde vamos para donde vamos mira mira acá hay uno anda donde está marcado no no arranca 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 que se escucha en sirena uh estaba lleno que me dieron que robamos un bote olvidate que arrancamos los pedos no me la conté que la rebugué concha de tu hermana está rebugueada ahí está guachín te repermití la entrada apretala que porque te violó hijo de puta andate a monte chingolo uy no cerré la moto es verdad a la mierda rica platita me hago 3 7 4 obviate que estoy farmeando como un campeón eh dejo el botichelli ahí está y del robo me dieron el bot me dieron dos tacos y me dieron 500 pesos le doy a chally 250 250 pesos y dos tacos me parece justo o no yo me dañaré de tu rumbo diseñaré un buen pepino no me la conté que me robó la moto chalfred a la mierda superman un poroto che tomá tenés sendedor tenés sendedor vos eh tengo si 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 tengo tengo comida tenés eh más o menos tomá ahí te giré dos tacos y te giro 200 pesos igual tengo 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 tendría que tenemos que comprar comida boludo o bebida dale dale eh vamos a una tiendita para para antes vamos 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 acá derecho a cargar nafta por la duda bueno dale dale es cuestión de segundo yo me dañaré de tu rumbo che que hay dice el título ponga el título malanteando por la city malantean dos ponga edi malantean dos descargando yo también boludo no entonces se va a buvear boludo es cuestión de segundo yo me adueñaré de tu rumbo para corta la carga corta la carga que estás perdiendo tiempo que creo que nos está cagando a ver ahí está sí 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 se cargó flama subete a la nave olvídate que rebamo olvídate que somos nosotros rey siempre caminamos flexing y no por la street brother acá la tiendita al frente al frente hay una tiendita vamos a comprar un par de coca ¿por qué no la hacemos a la tiendita? ¿vos querés? lo chato cigarro no porque me parece que todavía no anda no porque me parece que todavía no anda Te pensás que no, líder Confirmar, loco Con tarjeta, si estoy re enojado Guacho, me dejó la guacha ¿Escuchá como el tema para Para vender la marihuana? Le apretas la hacha A los ciudadanos nativos de la ciudad No, 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 sí, sí, pero tengo la que coseché Ah, te tenés que comprar Una bolsa Ziploc Y una balanza, pero tranqui Que yo te giro todo eso Igual las compré, lo compré Ah, porque yo acá no tengo Pero tengo todo en mi casa y podés cosechar ahí Y de paso Igual sí coseché en tu casa Ah, bueno, Piola Ah, bueno, Piola, Piola, mejor No tenés llave vos, ¿no? No, no, no tengo Ah, te tengo que dar llave Sí, sí, de una Sí puedo ir en cualquier momento Y le echando un par de plantas Olvidar, Step ¿Para qué estábamos haciendo nosotros? Ah, estábamos del robo a mano armada No, no estamos por ahí Pero, tipo, te arriesgás al pedo No, no, al pedo Aunque si querés Hemos una para Cagámonos el ris Sí, puede ser Pero viste En una de esas capaz Nos la recomemos Yo tengo altas cosas Importantes Sí, mal, mal Lo que va esta moto ¿Qué onda ese auto, amigo? ¿Lo viste? No, no vi ninguno Uh, vamos a hacer la secuen, la secuen, mirá A ver, a ver, a ver Puki, olvidaste Ahí está, ahí está, ahí está Es fácil, obviamente Si tarda más de un minuto Nos vamos a la mierda Claro, claro Oh, ahí hay uno, ahí hay uno ¿Qué pasa, Lindura? No No, compa En mis ojos no te choque, Rey Pero bueno, lamentablemente Me vas a tener que dar Todos los ricos, ricos Que tengas en el bolsillo No, me lo conté así Sí, sí Dale, empezamos a girar, compañero Rapidito, así lo hacemos Revisalo, revisalo Alma, en pena Lo que te puedo dar Son 500 pesitos Que lo que tengo Porque viste Que está complicado el laburo Está bien ¿No tiene una radio por ahí? ¿Una pistolita no tendrá? Que voy a tener un encendedor Para usted, tengo, señor Sí Todos los que le estamos robando Nos están dando encendedores ¿Qué me vieron? Cara de que fumo Hijos de mil putas Me vieron cara de pirómano El físico lo tenés Medio negro puto, viste ¿Ah, sí? ¿Qué tenés, compa? ¿Qué tenés? ¿Cómo dijo? Nada, nada Que tenés cara de chorro Ah, ok, ok Ah, ¿de leche de qué? De la teta de tu señora ¿Puede ser? La que lo reteníamos Entre los pibes Pará, pará Ah, bueno, dale Entonces girame un par de más cosas Porque algo más debe tener Me giró re poco Me giró re poco, eh ¿Con qué plata ibas a comprar ahí? ¿Cuándo te giró? Me giró 500p Güey, ¿qué más querés? Dame el celu, dame el celu por heal Por pasarte vivo Quitale el celu, quitale el celu Listo, 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 eh Listo Listo, compa Te portaste bien Así que no pasó nada Más pa' dinero No te quiero cruzar más, eh ¿Le doy? ¿Por bardearme? ¡Pum! ¡Pum! No, 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 pará, pará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¡La concha de tu madre! ¡Toma! Che, lo maté un culatazo Uy No te quería matar igual, Rey, eh Te quería dar una lesión Che, cargalo Cargalo, cargalo No me la escondé Uy, boludo Tenía el arma en la mano Le quise dar una patadita De advertencia Para no darle un tiro Y fue peor Porque lo maté Capaz que el tiro no lo mataba, amigo Mandale, 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 mandale Entorno robo en la tienda Tranquilo, jefe Que en empresa de robo Ay, caramba Tratamos a nuestros clientes De la mejor manera, Rey Che, para mí no fue carquil Si no salió volando Me quebraste dos huesos En la concha de tu madre Che, compa Igual te maté de un culatazo, eh O sea, no fue carquil Ya Ya ¿Puedo usar el barra robo? ¿En serio? Bueno, como te decía En empresa de caramba Tratamos a nuestros clientes De la mejor manera Mirá que buena gente somos Que te robamos Y te llevamos al hospital No somos ninguno Hijos de puta, ¿entendés? Nunca me había pasado Un negocio tan... Dejalo, dejalo, dejalo rápido Dejalo rápido Que está lleno de gorro Listo, jefe Espero que te puedas Que la sigas rompiendo Que la sigas rompiendo, compañero Olvidate, amigo Olvidate que le hicimos de goma Somos los chorritos más copados De la ciudad, ¿o no? Olvidate que le hicimos de goma, amigo Somos los más piolas Somos los chorritos más piolas Vamos a vestir más pesca, rey Che, pará Te tengo que... Que inventar un apodo, amigo ¿Para mí? Sí Bueno, a ver Hay que ver ¿Cuál? Chochi El Chochi, compa Returro El Chochi, amigo El Chochi Ey, ey, ey Quietito, quietito, quietito Quietito, jefe Quietito 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 Revisalo, Chochi Revisalo, Chochi Dale, Chochi Vení, vení, vení Revisalo Mirá, se encerró solo el compatriota Bajate Bajate la moto igual Para revisar Así lo he revisado más piolas Bueno Dale, dale, dale ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Dale, dale Anda soltando todo Dale, goma Dale, que estamos rejede Dale, que te cuento hasta 10 No la haga larga Uno Dos Tres Dale, dale Gira toda la plata Que ahí vi que tenés plata Gira la plata Y gira la pistola que tenés Si es que tenés una pistola Dale, dale Gira toda Porque si no te volamos la capochetti No, no tengo arma, no tengo nada No tengo arma, no tengo nada Un bate, no tenés nada Arma no tengo nada Dale, dale, dale Upa Uno ¿Te estás girando las cosas? Avísame porque si no le vuelo la cabeza Dale, dale, girame Uno Uno Dos No me llegó nada No me llegó nada Uno Dale, compa Dos Tres No, no me diste nada Cuatro Cinco Dale, dale Seis Los ojitos, los ojitos Siete Dale, dale Ocho Yo puedo aguantar Pero la begota no aguanta Jefe, mirá Mirá, mirá como te saluda Dale, dale Mirá como te saluda la begota Mirá, mirá Uh, uh, uh Para que se me escapa el brazo, rey Se me rompe el brazo Se me rompe el brazo Girarle todo al compa Girarle todo al compa ¿Qué te estás girando? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Alto gato, alto gato Alto gato Alto gato Por gato Gil Se la reapuramos el Gil, amigo Alto gato Compa, me dejó la begota nerviosa Se quiso hacer vivo, compa Nos dejó la begota nerviosa Encima seguro estaba llamando a los compas Sí, sí, seguro, boludo No lo mate Porque soy piola, nomás Amigo, me giró un peso el hijo de puta, nomás Alto gato, copa Alto gato No sé por qué lo maté, eh Mirá que la begota estaba que alde, eh Aldía la begota Estaba que alde, está que alde Estaba que alde la begota, rey Se puso re nervioso, se puso re nervioso Tremendo gato Encima movía la mano a cada rato y no te daba nada Mal, mal, mal Uy, el entorno, la concha de la lora Pero, puta, hay que tirar un barra robo Bueno, barra robo Denuncia enviada Ah, mirá, te lo acepta Uy, la gorra me pa Uy, no me la conté No me la conté que estaba la gorra atrás Uh Tranquilo, facha No, no, uh No, uy, no No choqué igual, eh Amigo Que ocótico, hijo de puta Que hace lindura Como está lindura Anda, anda repartiendo todo lo que tenga en el bolsillo, eh No, no, no Que hace, que hace Pasó, compa Anda repartiendo todo lo que tenga en el bolsillo Lindura, dale A ver, cuánto tengo Bajate y revisalo, Choli Bajate y revisalo Dale, loco Que no va a tener nada Si tiene un bolso Hay que tener el bolso Entonces, lo tenés vacío Me rechazo la comida Dale, dale, dale Dame comida, algo Dale, dale Que tenemos alta lija ¿Y este qué onda? Apuntale a este también Y robale a ese Robale a ese, robale a ese Ey, ey Dale, vení para acá Bueno Dale, dale, compa Dale, pasa las cosas Pasa las cosas Uh, amigo La hacen re larga Dale, dale, compa Pasa las cosas Dale, compa ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dale, no me llegó nada, compa No me llegó nada ¿Voy a tener que contratar ayer de nuevo? Pero no tiene el límite, compañero Pará, pará Pasale a mi compañero Pasale a mi compañero Pará, pará Pará, que está nerviosa la Bebota Está nerviosa la Bebota, líder Bebota se pone nerviosa Y vos sabés que no perdona Dale, compañero Dale, compa También está lleno tu compañero A mí, a mí, a mí No, pasó plata Pasó todo No, yo no tengo plata Mirá, que revisame Bueno, bueno, vamos Me canceló la entrega Por ustedes Dale, dale, dale ¿Qué? ¿Estaba repartiendo pizza, jefe? Sí, me la canceló Me dice que el pedido estaba re feo No sé qué onda Y si debés hacer una pizza Con la cabeza de la Happy Llena de ricota En vez de queso, sucio Ponele más empeño, gato Ponele más empeño, Gil Pizzería a los hijos de puta Labura ese Labura en pizzería A los hijos de puta Y vos qué Toma No, eso es porque era un bot No me la conté Que te dije Chali Amigo Me dijiste Chali, boludo Uy, la concha Igual amigo Ey, para, 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 para Amigo Ahora que me ponga a hablar Chali es tu un apodo Si vos no te llamas Chali Olvidate que te puedo decir Chali Pero nada que ver, boludo O sea Nada que ver, gulia Uh, acá Dale, dale, dale Quietecito No me la conté que el mismo El de allá Pero están repartiendo Están repartiendo después Quietecito Te ve más bonito, eh Quietecito Te ve más bonito Dale, dale Ah, para que se pasó de vivo, eh Mirá vos qué loco ¿Cómo me va? Jefe ¿Cómo me va a querer jugar carrera Si tengo tremenda neme Si vos tenés una de Uber Eats Jefe, no No te hagas loco Jefe Zuli Revisalo Uh, es un viejo Y olvídate que yo le re robo a los viejos Dame la jubilación, dale De una Dale, ¿cómo te va a querer Capaco el seno beta, vegetorio? Dale, bolsa de hueso Gira la jubilación, gato Dale, no, no Que guarda en la barba Bueno, entonces Conco Dale, dame, dame, dame taquito Dame taquito De taquito Dale, dale, dale Para ver Tengo taquito al pastor Bueno, dame todo Viejo La concha de tu madre Está re nerviosa La mano izquierda Pasó todo Arreca La derecha Dame todo, dale ¿Cómo vas a vos? Yo soy George Bush El expresidente de los Estados Unidos Un gusto Ah, de nuevo eso Dale Esa comida es muy buena Yo la compré Y aparte hace muy bien a la salud A vos te va a ser muy bien Muchas gracias, viejo Muchas gracias Le deseo lo mejor Y espero que le quede Disfrute sus próximos 3 años de vida Porque debe tener como 121 Cuídese mucho, señor, eh No vemos, no, no No mate gente Pará, viejo Que me trataste demasiado bien Y en empresas hay caramba Nos gusta tratar a nuestros clientes De la mejor manera Así que quedate quieto Toma, viejo hermano Devolvele, devolvele No, la gorra La gorra Subí, subí Corrense, corren, corren Chicos Eh, loco Estábamos haciendo una buena acción Oficial No me la conté No, no, no No me la conté Amigo No me la conté Que estábamos haciendo La verdadera buena acción Líder Yo no te la puedo creer No, what? Tiene un tono No, no te la puedo creer What? Tiene un tono Amigo, ¿qué pasó? Si no choqué Tres, siete, nueve Boludo, no choqué Y me dejó todo tonto Dale, dale, dale No, ahora sí choqué No No me la conté Y no me la conté No están recibiendo Uy, compa Bueno, loco Si morimos en batalla Cualquier cosa Es tu culpa Olídate que sí No, pero no vaya a chocar Compañero Olídate que no, rey Mirá Lo tomo para la chacota Los muchachos estos Mirá, mirá Olídate que sí La voladora del desierto No me alcanzan Pero ni de onda No me alcanzan Ni de onda, rey La de la Molotov, dale Che, ¿nos cagamos a tiro? No, no sé si da Yo lo ataba por el conde Yo me cago a tiro, eh Y si siguen muy pesados Puede ser No Obviate que queremos Ya como y no Cualquier pasta Líder No, no No Bajate, bajate Corre Tienes salida Tienes salida Se va Olvídate Olvídate que Sé parkour Olvídate que sé parkour Líder No soy ningún pata sucia Vení, vení, vení Subí, subí Vení, vení Subí No Me quedé duro No Amigo, era el verdadero escape Amigo El verdadero escape El verdadero escape El verdadero escape Líder No, 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 no El verdadero escape Amigo El verdadero escape No me la conté que fue el verdadero escape Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer Lo escurridizo que es el señor Johnson No, 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 no Clipé en ese escape Que La verdad Superó expectativas De acá a la China, rey Amigo, preguntame si soy escurridizo Y si iba a pedirle Johnson Lo que sí que Se fue el internet Y lo agarran Agarraba el chal Mirá Pungui Olvídate Barra suelo Más vale ¿Dónde está la moto? ¿Ustedes ven alguna moto? Yo no veo ninguna moto, muchacho El escurridizo Johnson, puta Jamás lo había invocado de nuevo Hace mucho que no le invocaba Pero Tú sabes Cuando uno se escurridizo Y dice Dios Johnson Nadie puede Puedo entrar a él ¿Sabes? Me escurro, me escurro Y no me desescurro Amigo No te puedo creer Lo que me escapé Rey A ver El suelo No amigo No soy más escurridizo Porque no me da el tiempo Rey Che Che Chali Chali Amigo La concha de la lora Si lo agarraron a Chali Voy a lo tiro Che ¿Cómo reporte una moto robada? Gente ¿Cuál es la patente? A ver Guasa 379 ¿Con entorno? Un sujeto en más Igual creo que está mal lo que estoy haciendo ¿No? Porque no lo puedo hacer después que robé Tenía que ser antes Pero bueno No sabía que es así Robar una nemesis Con patente WSA379 Hace Aproximadamente 20 minutos Olvidad Ah, que pelotudo ¿Van a venir donde estoy yo o no? No, soy un pelotudo Bueno, no me hagan lasaña pal Olvidate Como decía mi viejo Hijo Escúrrete todas las veces que tengas que escurrirte Pero una cosa es segura, hijo No te desescurras Y así fue Jamás me desescurrí Uy, me quedé hecho pija Olvidate que no se ha gustado Uh, ahí viene la gorra Oficial Oficial, me robaron la moto Me robaron la moto Por allá Por allá Por allá Eddie Fue a ponerse contra la patrulla Señor Eddie Obviamente Pero voy a Para cacharlo No, no, no No me pueden quitar nada Estoy limpísimo, Rey Más limpio que el culo de bebé Así no tiene nada No, no ¿Me puede decir por dónde le robaron la moto? Por allá, jefe Arriba del puente aquel Yo pude correr un poco Y me asusté un poco Y me tiré por allá Bum, pum Caí ahí Por suerte no me No necesita un médico No me hice daño No, no Mire Vivito y coleando, jefe Pasa que yo hacía parkour ¿Usted hacía parkour? Sí, sí Mira usted que vale Todo piola, todo piola, jefe ¿Y dónde se robaron? ¿Dónde lo intentaron secuestrar? ¿A la provincia del sujeto? El sujeto era un japonés, jefe Un japonés Un japonés, sí, sí Un japonés ¿Una vestimenta? Estaba vestido con una túnica Esa que usan los japoneses, viste Los monjes Que es toda blanca Y era cinturón negro por lo que veo Entonces yo valoré mi vida 100% con miedo a que me pegue Y me hago un cuata ¿Pero usted estaba en la moto? Yo estaba, sí, sí En la moto No se pudo Claro No, pero estaba armado Un japonés, ¿qué te pensás? No se va a estar armado ¿Sabés cómo me pará de mano? Yo tengo la mano privada en la calle El rey no sabe lo que peleo Sí, che Sí, che Bueno Si quiere hacer la denuncia más formal Y para que la tengan en cuenta Lo debería hacer en la comisaría Perfecto Pero voy a estar atento En busca ¿Cuál era su moto? ¿Mi moto? Era una Nemesis blanca Nemesis blanca Puede ser la patente WS WS-1 Exactamente WS-379 WS-A-379 ¿Eso era esa? Bueno, lo estuvimos Seguimos recién un sujeto armado ¿Ah, sí? No me la conté ¿Dónde está? Decime que quiero mi moto No tenía... Campana, ¿viste? ¿Viste cómo son los chorritos? Bastante astuto Igual no... No tiene la vestimenta que usted... Dijo No me la conté que se cambió ¡Qué astuto! Dios mío ¡Qué chino! Hijo de mil puta ¿Eh? Yo no te la puedo creer Encima era de esos chinos Que están en extinción ¿Viste? Como Brook de Pokémon Un chino negro era Eso no se por si es fácil Bueno, voy a retirarme O voy a estar... Buscando a estos sujetos Perfecto Muchas gracias Cualquier novedad que tenga sobre mi moto Me avisa, ¿vio? Porque yo la compré con su... Sudor de mi frente Claro Me imagino ¿Me lleva? ¿Hasta dónde? Y hasta un lugar donde pueda sacar algún vehículo, vio Te llevo hasta cubos Lo llevo, dale, suba Mentira Suba, se cogió esta enganoya Pero no te digo que yo soy el más chamullero de la ciudad ¿Eh? Yo soy el escurridizo, gente No sé si me conocen El escurridizo, suba Dejame el culito, sí ¿Cómo? Que me dejes en cubitos, quise decir, oficial Guiño guiño Ah, me imaginé No, gente No, gente No le podía robar ¿Cómo es que su nombre es Eddie? Eddie Un gusto a Eddie Un placer Su nombre, ¿cómo es oficial? Cayo Grey ¿Cómo? Este colorado para el mundo Cayo Grey Cayo Grey, ok Lo llamaré Cayo el Gay ¿Puede ser? Eh, no, gracias Dale, no vemos Cayo el Gay Cuídese Cayo el Segui Nada, nada, gente La hice redondita la hice ¿Tiene, Pelicón? La hice muy redondita Amigo, ese escape fue épico Y fue de orto A ver Nah, 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 nah Igual Hubo un error mío ahí El error mío ahí fue Que tenía que rolear en los arbustos Barra me Esconde todo y lo ilegal Y después decir Usar el barra du al oficial ¿Entendés? Y después Y si hice eso Tendría que volver a rolear Que fui a buscar todo al arbusto O sea, todo lo que había dejado Por ejemplo Ahora tendría que agarrar un arma Digo, el auto Y ir a buscar todo lo que dejé en el arbusto Pero Como no tiré el barra a mí De que escondí las cosas Va a ir medio al pedo Me parece Así que ya fue Pero para la próxima Me autoenseño